hola buenos días querida familia bueno pues hoy vamos a hacer también tortilla de brócoli que está súper buena entonces mira yo para que no lleve tanta tanta aceite os voy a dar un pequeño consejo un pequeño truco yo he puesto la he cocido un poquito la cebolla en el microondas de hecho juliana le he metido al microondas un ratito hasta que estaría bien blandita después lo he hecho una sartén con un poquito de aceite y un poquito de jamón un poquito de sal y queda así entonces pues es un poco pues por quitar exceso de aceite y de cosas así bueno pues ahora vamos a ver dos aquí ya veis que hay cantidad de brócoli habrá como un par de brócolis o así entonces yo voy a proceder a cascar los huevos estos huevos que abuelos que siempre son de correr son espectacularmente ricos en mi amigo javier las que tenemos suerte de que nos regala de vez en cuando la verdad es que están espectacularmente buenos bueno yo voy a hacer como mi madre mi madre siempre echaba un poco leche para hacer las tortillas o bien para que estaría más amanecidas porque saldría más huecas yo la verdad es que el secreto no sé dónde está pero bueno yo tengo esa costumbre entonces ahora pues un poquito de sal un poquito de salen porque esto ya lleva un poquillo pochado y ahí también lleva un poco en el cocido entonces tampoco hay que echarle mucha cantidad aquí como la sal que tenemos que cuidar con la sal entonces ya las personas que somos ya de edad y hay que cuidarse con un poquito con la sal bueno pues ya veis esto es cuestión ya esto yo lo hay gente que la suele rallar el broco y entonces lo suele hacer pero yo los caldo los caldo lo dejo ya pues eso cocidito digamos tampoco procuro y después pues nada ya sabemos lo que hacemos las madres pues oye pues a pues a repartir para los hijos una tortillita para uno otra tortillita para otro bueno en fin que vamos a hacer es ley de vida esperemos que luego no lo hagan ellos a nosotros bueno pues ahora vamos a hacer como si haríamos la tortilla de patata pues un poco chafarla un poquito para que salgan los trozos un poquito más más hechos más hechos no o sea que estén las chafaditos bueno y ahora pues ya le voy a echar la cebolla y el jamoncillo la cebolla y una cebolla tirando a grandecita no muy grande muy grande pero bueno entonces ya esto esto es mezclarlo y ya pues ir haciendo esto les gusta mucho también a mis hijos bueno es que no les gusta de su madre como todos aunque las mujeres dicen bien pues lo de las madres lo agradecen bueno pues esto ya está ya en plan de hacer las tortillitas bueno aquí he echado yo siete huevos de tercera que he echado entonces vamos a poner un poquito más de calor ahora vamos a hacer un poquito y ahora vamos a proceder pues a echar ya agua vamos a hacer un poquito cortitas vamos a hacer un poquito cortitas tres tortillas y esto pues es lo que hago esto lo metes y los pones a los hijos y para cenar qué bueno estaba mamá pues claro que está bueno cómo no va a estar bueno todo está bueno igual verduras que comido bueno pues esto ya vamos a ver a ver si no te quedo 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 te pegas eh o hendida vamos a ver que va a ir un poco si no se pega ah esto normalmente suele salir un poquito blanda también, o sea que no es que salga como una tortilla de patata pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, pues esto es lo que os voy a enseñar ahora bueno, esto ya lo ponemos aquí, porque esto es un poquito así individual bueno, pues como podéis comprobar, pues han salido tres tortillitas guapas entonces, pues nada, aquí espero que os guste, que las probéis y que le deis al dedito y sobre todo deciros que es un... que son que tiene muy buenas propiedades el brócoli y que está muy rico y que os acostumbréis a comerlo y nada, un besito para todas y para todos